Mami, tu primer diente, dame 5, enséñamelo, mi amor, en los días de las vacaciones, imagínate, mi amor, que emoción, tu primer diente oficialmente caído, yay, te amo, sonríe, ay, ahora van a hacer las fotos así, mi amor, con esa sonrisa, te amo, ay, pero qué chula, te miras así sin dientito, mi amor, ahora vas a ser mi Cindy, ay, chulada, por fin, mi amor, casi hasta a ver el diente, a ver el diente, oye, Ali, lo más padre que fue en tus vacaciones, wow